oye compadre lo que tú quieras hacer hazlo siempre te va a enseñar la verdad tira los cadacores eso oye toma tu mosquito de ron fuma el cigarro prende la vela siempre te va a enseñar la verdad yo nunca te voy a fallar porque yo soy el doble a el hombre que representa el fuego el martillo la rumba de miami el drogadista de salsa el hombre que representa el sur ya tú sabes doble yo vengo de cuba pero estoy aquí en miami con mi gente el fuego el martillo la rumba de miami drogadista de la salsa yo soy la persona que representa a todos los latinos pan jamón y croqueta yo si vengo preparado que clase de ser oye pásame una cerveza aunque diga un vaso de agua un vaso de agua discúlpame un vaso de agua la cerveza para más tarde tú sabes cómo es jesús si te puede aunque sea pásame un pañuelo una toalla algo para el sudor de este compadre porque estoy aquí tengo que cambiar el tiempo un poquito vamos un poquito más suave porque o si no yo soy tan viejo que me rompo la espalda vamos para allá